Bueno, dos cosillas de configuración del router para hoy Por supuesto ya sabemos entrar, recordad que yo pongo 192.168.1.1 Porque Lo tengo enchufado el router de Vodafone Entonces este tiene la 0.1 y este tiene la 1.1 Como podemos ver aquí, la dirección MAC, etc. Dos cosillas, ¿qué es NAT? Pues NAT es un protocolo de transferencia o de pasar de nombres Entonces lo único que tenéis que hacer con NAT es activarlo A no ser que el servidor de alguna manera os diga que lo tenéis que desactivar De esta manera las configuraciones del servidor que vienen Vienen ya configurados los routers que mandan Pero si compréis un router para configurarlo Seguramente os dirá que activéis la NAT Pues se activa aquí Una forma de traducir los nombres de las IP Que ya sabéis que son internas La 192.168.0, la 1 La puede tener mucho ordenador en el mundo Pero al salir fuera La IP de cada paquete tiene que ser distinta Entonces lo que hace el protocolo de NAT es convertir unas direcciones Que serían iguales para todos los paquetes En direcciones que dependen de la red Es decir, del router de donde salen ¿Vale? Y la otra cosilla era Seguridad, el manejo local O sea, quien puede entrar ahora mismo Todos los PCs de esta red Todos los que se conectarán a esta wifi Podrían tener acceso a esta utilidad Para modificar la configuración del router Y yo no quiero, obviamente Así que lo que voy a hacer es Solo los PCs listados Y voy a añadir la MAC de este ordenador Y una vez que la guardo ¡Hala! Ya está Ya nadie más, aparte de mí Pueden modificar la configuración de este router ¿Ok? Aparte de mí, no De este ordenador Si alguien me come, me tire y se pone Pues hace la MAC ¿Vale?